Hola, soy Johanna Romero, asistente gerencial de Mercadeo Nikon, y traigo el Consejo Inteligente de esta semana. ¿Sabe cómo puede obtener fotos grandiosas de la decoración de su fiesta de disfraces? Tome fotos tanto monocromáticos como a color para crear el ambiente justo para la celebración. Empiece con una toma amplia de una escena y luego pase a los acercamientos extremos. Enfóquese en un detalle elaborado al frente, mientras crea apenas un toque de misterio en el fondo. Sus fotos tendrán una gran calidad cuando deje que su imaginación fluya sin límites para mejorar el punto de vista. Hasta la próxima.